En Naturgeus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no pues también pueden hacerlo online en www.naturhouse.es llamando al teléfono 91, este número se demora todavía, 833, anda si lo tengo ahí, 1335 o visitando la calle Juan Bravo 55 donde les van a regalar un test de intolerancia alimentaria o como les digo pues también pueden ir a su centro más cercano o naturhouse.es. Bueno, llevamos una hora hablando de economía y a lo mejor aparte del paisaranje ya pues porque es política pero es economía en cierta medida, microeconomía, al menos estamos hablando de la economía familiar. A Daniel Lacalle ya le he explotado bien hablando de la crisis bancaria y también de Francia llamas y si es comparable la reforma de las pensiones de Macron con la que quiere perpetrar aquí el gobierno, en este caso el ministro del Ramo, escriba, aparco estos temas porque no quiero que luego se me eche el tiempo encima y no me quede tiempo para la política. Si nos queda tiempo hablaremos sobre todo de la crisis bancaria porque me interesa mucho la opinión de Juan de Dios Dávila acerca de este asunto pero hago una incrustación política y me voy a lo que llamamos, chicas, el C que teníamos por ahí entre ustedes y un servidor, entre vosotras y yo mismo y vamos a hablar un poco de la nueva fundación que ha presentado hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Es una fundación, bueno pues que esto es un clásico, esta película yo la he visto antes lo cual no quiere decir que la idea sea mala. La fundación es Reformismo 21. Me preguntaba yo, independientemente del titular que vean ustedes luego en YouTube, yo les digo el mío, ¿prepara el líder gallego, que parece ser, según apuntan todas las encuestas, que será el próximo presidente del gobierno de aquí a nueve o diez meses, seguramente no, con toda seguridad, con el concurso necesario de don Santiago Abascal, ya veremos, y con apoyo parlamentario o un pacto de gobierno. ¿Prepara ya una suerte de gobierno a la sombra? Se lo hago muy corto y luego ya le pido a mis invitados, que saben de esto, su opinión acerca de este tipo de iniciativas y del papel de las fundaciones. Y hoy no quiero ir por el lado económico, no quiero liarla porque hay muchos que ya me están esperando, no, no, no voy por ahí, hablo como Cintac, como laboratorios de ideas, que muchas veces son apoyos, en mi opinión, necesarios, y esto es un modelo muy americano, para vertebrar ideológicamente a los partidos políticos. Ha anunciado Feijóo esta mañana, en el acto un poco de presentación de este asunto, pues que ahí va a contar con el concurso de ministros muy destacados de gobiernos anteriores del Partido Popular, que lo fueron, doña Fátima Vállez, mi apreciado especialmente desde el punto de vista personal, y además, pues quienes me conocen lo saben porque son muchos años, y ha admirado Josep Piqué, que ha sido ministro de cuatro o cinco carteras diferentes, también, bueno, pues ministros que no fueron de sanidad, el señor Román Escolano, que es menos recordado, y algunos más, y también personajes destacados de la sociedad civil, he visto y me ha agradado mucho el nombre de Tony Nadal, el tío de nuestro gran campeón, Rafael Nadal y su entrenador durante más de dos décadas, he visto el nombre del señor Rafael Matesanz, toda una autoridad mundial, médica, y en materia de trasplantes, bueno, pues todos son gente que pueden aportar ideas. Vamos a escuchar muy brevemente dos apuntes de lo que ha dicho esta mañana Núñez Feijo, y abrimos el debate. Sin sectarismos, sin un atisbo de voluntad de subordinación ideológica. A ninguno de ellos le he preguntado a qué partido votan, a ninguno le he preguntado a quién votará en el futuro. Tampoco solicito que se afilien ni que hagan campaña conmigo. La única militancia que se exige en este proyecto es la militancia en la nación española. La única condición que les he propuesto es opinar con absoluta libertad y con absoluta independencia de criterio para mejorar, no un partido político en España, sino a España. Como podrán comprobar, los miembros del Consejo Asesor provienen de un amplio abanico de sectores tan variados como los retos que tenemos como sociedad. La composición plural de este Consejo se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero, de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras. Teníamos otro preparado, pero más o menos viene a decir lo mismo. Por tanto, como creo que en ese minuto y medio ha quedado suficientemente claro, arrancamos el debate. Juan de Dios, usted es un militante destacado y es responsable provincial del tercer partido político de este país. Es presidente de Vox en Guipúzcoa y tiene además notable experiencia. Papel de las fundaciones desde el punto de vista ideológico, como vertebradores del programa y laboratorios de ideas de los partidos. Esto es un rollo muy americano, pero también es muy alemán y muy de países de nuestro entorno. Es necesario. ¿Qué le parece este tipo de opciones? Además, me gusta. No quiero enlazar con la opción de censura. No quiero que me llamen. Ya está intentando intergiversar o manipular. Igual que Vox ha recurrido a una persona que no es de la militancia de Vox y tal. Decía Feijo, hablando de otra cosa, que él también está abierto. Oye, abre a todos, sean del PP, no sean del PP, hagan campaña con él, no la hagan de depresionista y tal. ¿Qué le parece el papel de las fundaciones para dotar de sustrato ideológico a las grandes formaciones? Yo creo que las fundaciones, World's Think Tank, es una buena idea en cuanto a que necesitas algo ajeno a un partido político que permita debatir, sobre todo, centrarse en lo que debe de ser. Porque luego el partido político es lo que puede llegar a ser o lo que se puede llegar a hacer. Pero necesitas tener un contraste de lo que debe de ser. Una guía clara, con sentido común, independiente, fuera del funcionamiento. Creo que es necesario y es bueno. Ahora, creo que realmente lo necesario, lo bueno y lo que es fundamental y en lo que hay que avanzar, porque hay muchísimo camino todavía por recorrer en todos los partidos, incluido en el mío, es la presencia de la sociedad civil. Es decir, al final los partidos políticos con quien tienen que estar muy en contacto es con la sociedad civil que conoce muy bien problemas y soluciones. Escucharlos, ver por dónde se puede ir, ver qué se puede hacer. Eso creo que es fundamental para que realmente el partido político cualquiera esté realmente al servicio de la sociedad. Luego hay otros temas, otros componentes que son ideológicos. Que son ideológicos y evidentemente hay que dar un aporte sólido a cada uno de los partidos en función de la concepción de la persona que tiene. Es completamente distinta a la concepción de la persona que tiene el socialismo de la que puede tener Vox o probablemente de la que puede tener Feijó. Ahora, yo con lo que está anunciando Feijó lo veo más de marketing que real en cuanto a que si tú no tienes de una forma una metodología en la que la sociedad civil te esté dando el feedback y tú estés dando el feedback, al final se convierte en cuatro reuniones al año que tampoco te va a decir mucho, pero si te va a permitir dar una imagen de que parece que tengo una pluralidad, de que tengo el apoyo al final al partido político. Es decir, me parece más una operación de marketing que algo real. Tal y como lo ha explicado también Feijó. Otra más antes de darle la palabra a Fanego. Sí, hay mucho de marketing, es evidente en todas las formaciones, absolutamente en todas. Dentro de ese marketing está una cierta intención de visualizar lo que podría ser un futuro gobierno en la sombra. Esta cosa que se ha puesto tan de moda en España, siempre el año víspera ya de elecciones generales en las que se prevé un cambio, pues no sé, podemos pensar que a lo mejor Feijó ya está señalando a unas determinadas personas, Piqué, que por razones de edad y otras que no vienen al caso, pues seguramente no sería ni el caso ni su deseo. Pero Fátima Báñez, por ejemplo, podría volver a ser ministra o yo qué sé, o el señor de la Serna o tal. ¿Puede haber ahí parte de esa intención? Pregunto, pues no lo sé. Bueno, hombre, yo creo que siempre en el momento que tienes buenas relaciones con gente competente, a su vez tienen otras relaciones. En un momento determinado, cuando necesitas gente, que no es fácil encontrar gente competente para direcciones generales o incluso para un ministerio, pero vamos, para un montón de puestos que necesitas gente. Muchas veces ni para hacer las listas, como tú bien sabes. Bueno, en el caso vasco es por miedo. Directamente es un tema que H. Bildu, que lo conoce muy bien, porque tuvo una sentencia en firma del Supremo por formar parte de la estrategia ETA, entiende perfectamente por qué Vox, por ejemplo, tiene dificultades para, tiene votos, pero tiene dificultades para que haya representantes. Es miedo, es miedo al asesinato, es miedo al crimen, que desgraciadamente pues tienen también sus representantes los criminales hoy en día. Pero dicho eso, sí creo que el tener una buena red de gente que tiene conocimientos, que a su vez tiene otra red, te permite que en un momento determinado, si tienes que formar gobierno, no, si tienes que tomar una responsabilidad, tener banquillo, porque sí que necesitas gente competente. O sea, esto no es solamente un tema, hace falta, hace falta rumbo. Yo creo que una de las cosas que me ha gustado mucho que ha dicho Doña Ángeles ha sido que cuando haces una ley tienes que saber qué es lo que buscas. Es decir, parece una tontería, pero saber a veces el objetivo de primeras, en muchos casos, ayuda a alcanzarlo. Pero claro, si no se sabe el objetivo, pues fíjate tú si lo vas a llegar a alcanzar. Entonces, oye, necesitas tener un pozo ideológico de, oye, ¿hacia dónde? ¿Cuál es mi modelo de sociedad? Pero evidentemente necesitas también una capacidad de gestión que te puede dar gente completamente independiente, que no comulga 100% con tu programa, pero que sin embargo dice, oye, yo por España en este tema económico, energético, de agricultura, de tal de cual, pueda aportar una experiencia, una gestión real que ayude a todos los españoles. Eso yo creo que es muy bueno. Está claro. Fánego, ¿qué opinión tienes? Bueno, tú como no eres político, aunque evidentemente tienes una tendencia como todo el mundo, pero bueno, eres un actor de la sociedad civil, pues un abogado, un letrado que lleva más de 30 años de experiencia, como un médico, como un economista, ves pasar todos los días por delante de tu despacho o en la sala donde desarrollas tu trabajo a decenas, a cientos, a cientos de personas y por tanto tienes un criterio privilegiado como el de muchos profesionales. ¿Esto se queda solo en marketing o tú crees que son oportunidades para profundizar en un debate ideológico real? Porque al final a mí uno de mis maestros, que era el Ejo Vidal Cuadras, me enseñó, mira, por encima de cuestiones electorales y electoreras, ambas cosas, tú cuando registras un partido político y te presentas a las elecciones tienes que tener un modelo de sociedad, un modelo de España en este caso, después el respetable te lo compra o no te lo compra. No puedes, lo que hacía Riola, ¿no? Sacar el dedo y en función de por dónde iba el viento. Que te lo compra, fenomenal, pues gobiernas. Que te lo compra solo un poquito, vas a la oposición. Que te pegas un revolcón que no te votan ni en casa, bueno, pues te vas a tu casa o sigues en tu trabajo. Pues eso es lo que pasa a los partidos que a lo mejor adolecen de una serie de, digo, como en el caso de Vox o en el caso de Podemos anteriormente, de tener una trayectoria histórica en la vida política de un país que comienzan, porque lo primero que tienen que defender es un programa y lo tienen que tener muy bien definido. Y con ese van a muerte. Una vez que tengas el programa, que es el objetivo de lo que tú quieres cubrir para la sociedad o lo que tú crees que es mejor para la sociedad... Una idea de lo que quieres hacer. Tienes que formar, claro, ese programa que tú tienes, esa ideología, de alguna forma. Lo tienes que formar con profesionales que resapan defender ese postulado. O sea, lo que tú has plasmado en un programa. Que luego, muchas veces, se cumplirá o no se cumplirá. Pero puesto, y dicho esto, ese tipo de fundaciones, Vox adoleció en ese momento del personal cualificado que nada más formarse el partido en 2014, empezó a dejar entrar a todo el mundo. Y sabes perfectamente de lo que te hablo. A Ciudadanos le ocurrió también. Claro, pero toda persona que se afiliaba al partido, toda persona que estaba cerca tal, creo que quería ser diputado por su pueblecito, por su aldea, por su ciudad, por no sé. Pillar, pillar cacho. Gente cualificada y gente que no era tan cualificada. Y eso lo hemos pasado y lo hemos vivido. Ahora, ¿cuál es ese tamizo, ese trilla, esa trilla que tienes que hacer con gente profesional que sepa? Pues a través, a lo mejor, de ese tipo de fundaciones que sí que te ayudan, aparte de afianzar la ideología de lo que tú defiendes, crear, como si dijéramos, la cantera de los futuros políticos de esa formación. Y te va a servir. Lo hacía Faes, lo hace Faes. Lo hace Faes, bueno, desde los tiempos, yo que llegué a tratar, yo era un niño, a menor fraga, cuando existía, ¿os acordáis? La Carlos de Amberes, la Carlos del Castillo, que luego todas la refundió en una... O sea, que está muy bien, yo creo que es la sociedad o la fundación de Aznar. Pero si me preguntas tú, don Urico, don Urico, el tema de si es electoral... Hombre, en todo hay una connotación, desde que se forma un partido político, la connotación ya es electoral de por sí. Es decir, pero en sí misma está intrínseca la definición. O sea, es totalmente electoral. Que también desde marketing político, bueno, pues depende. Porque depende del momento en el que se funde esa fundación, o se crea esa fundación, pues a lo mejor le viene muy bien para las elecciones siguientes. Pero el carácter que tiene ya de por sí, el fundar, hacer una fundación política de origen político, es directamente electoral. Está claro. No venía yo a esto, pero es que ha dicho una... Y ahora os doy ya palabra, Ribes y Ana Ruiz. No venía yo a esto, pues que se me acaba de venir a la cabeza. Porque está pasando un poco inadvertido el temita. No tiene mucho acuerdo con lo que estamos hablando. Pero a cuento de lo que ha dicho Faneo, sí. Hay un Menda, el que creo que iba de número 6 en la lista de las palmas de Gran Canaria, la alcaldía, con doña Carolina Darías, o Darias, que ya ha dejado de ser, o dejará de ser la ministra para ser la candidata socialista a la alcaldía de las palmas de Gran Canaria, que iba de número 6 el tío. Y se acaban de enterar, pero vamos, hace media hora, no sé, no hace media hora, es una forma de hablar, pues no sé, ayer o anteayer o cuando fuera, de que el Menda llevaba 30 años militando en el Partido Popular. Esto es real. El tío ha pedido disculpas, por supuesto, le han apartado de la lista, le han pedido perdón a la señora Darías, que es que él no sabía. Otro que no sabía el de... Una, el dinero que le entraba en casa y las ayudas que cobraba. Y este, que si le afilió un hermano, un hermano creo que ha dicho, un familiar o el padre, como cuando de pequeñito te hacen socio del Madrid, de recién nacido, que le afiliaron en casa hace 30 años y que no tenía ni idea, pero que él lo quería y que él no sabía. Solución, le han abierto un expediente de expulsión o le han expulsado ya del Partido Popular y se ha quedado fuera de la lista del PSOE. Esto también es la peor y la parte más, no más rastrera, más cutre de la política a un nivel local o autonómico. Ángeles. Mira, yo soy muy escéptica con el tema de las fundaciones de los partidos. Sirven para dos cosas. La primera, porque obtienes una serie de beneficios acerca de aportaciones fiscales, etcétera, que un partido no puede tener en ningún caso. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ir acotando por ahí. Llevadas de particulares. Exactamente. Y luego, porque también es verdad, que te permite el tener una serie de personas que a lo mejor las quieres rescatar de ese olvido cruel al que somete la política cada equis tiempo. Y les pones un sueldo. Y les pones un sueldo o que quieres que aporten ese relumbrón que necesitas en un momento dado en tu partido. Y al final, yo me he quedado con lo que ha dicho el señor Feijó y le voy a enmendar la mayor porque ha dicho que lo que quería era aportaciones de la sociedad civil de forma plural, sin capillas ni facciones. Muy bien. Ya hay muchas asociaciones creadas desde la sociedad civil que aportan muchas de las posibles soluciones a los problemas que tiene España, que son integradas por personas que son de ideologías de izquierdas, de derechas, de centro, mediopensionistas, etcétera, que lo hacen desde un voluntarismo absoluto y que cada vez que se han ido a reunir con los principales líderes de los partidos en España, ¿sabéis cuál es el resultado que han sacado? La cabeza caliente y los pies fríos, lo que alegro del serbón. Pero, y yo eso lo he vivido durante muchísimos años, sobre todo con aquellas entidades y aquellas sociedades que trabajaban para velar que Cataluña siguiera siendo una parte de España, como no puede ser de otra manera, y que cada vez que han ido a ver al señor Sánchez por un lado, al señor Rajoy por el otro, a la señora Soraya. Y aquí ha tenido usted algún invitado que le podría contar mucho acerca de cómo lo pasan estas asociaciones que están en una situación de penuria absoluta. Para que no se me pierda nadie, Mariano Goma, que ya es la segunda vez que viene y que es uno de los representantes de esas hasta casi 100, noventa y tantas cien asociaciones que sacaron a 100.000, 200.000, que más me da personas, el pasado 21 de enero, a la Plaza de Ciebeles de Madrid. ¿Y cuál es el resultado al final? Que ni el señor Feijó, ni el señor Sánchez les van a hacer ni puñetero caso. Y eso hay que decirlo así de claro. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dicen no es lo que quieren oír estos partidos. Porque las soluciones que aportan entre ellas es que los partidos políticos dejemos de ser un problema para la sociedad española. Y en muchos casos los partidos políticos somos un problema. Ahora voy a poner la cuña. No es el mío. Lo tenía que decir. Oye, sí, sí. Pero la realidad es eso. Le doy, le debo palabra a Ana Ruiz, coge así unos minutos y luego si queréis replicar el tiempo que nos quede. Te lo compro todo. ¿A que sí? Todo, todo. Vamos, así. Aquí sí estáis de acuerdo. Sí, totalmente, porque es cierto. O sea... Ministra, digo, presidenta del gobierno y ministra... Polín, qué chulada. Qué chulada. Es que ha acertado absolutamente en todo. Uno, es una cuestión de imagen y claro que es electoral. O sea, el discurso que ha dado me ha parecido que se lo compran todos. Tan transversal, tan limpio. Muy genérico, muy limpio, muy blanco, muy... Claro, quién le va a decir que no. Pero las organizaciones de la sociedad civil no salen capitaneadas por el líder de un partido político. Por eso se llaman organizaciones de la sociedad civil. ¿Y sabes por qué, Ana? Perdona, porque al final los partidos cuando entran y no quiero ir a una que tú conoces muy bien que, vamos, es un arquetipo de eso pero hay otras. En cuanto entran las cuotas políticas en esas organizaciones de la sociedad civil las escarallan. Y las subvenciones oficiales. Y las subvenciones las ensucian. En el mejor sentido de la palabra. Yo no puedo hablar por la mía y efectivamente por un lado por el presidente de gobierno por la oposición ni caso. Subvenciones, cero. O sea, son las cuotas de las personas que voluntariamente... Habla de sociedad civil catalana pero tiene toda la razón del mundo. Lo financian con sus cuotas subvención ni un puñetero euro. ¿Que existe ideología? Claro. Somos una organización transversal. No hay cuotas de partido. Lo que hay es personas que tienen diferentes ideologías. Hay personas que son más socialistas, más conservadoras, más liberales. A lo que estaba diciendo el señor Feijóo. Oye, yo no pregunto a quién vota. La sociedad civil no preguntará a quién vota. ¿Que hay diferentes ideologías? Obvio. Es que es un reflejo de la sociedad. Pero no hay cuotas de partidos. Hay personas con diferentes pensamientos ideológicos. Pero eso es un actor de la sociedad civil. Entonces, no entendemos que un partido político efectivamente es una cuestión de fiscalidad, de poder introducir temas de agenda. Hombre, el Partido Popular se ha independizado de FAES y hace tiempo y ahora pues monta otra organización. pero hombre, si es sociedad civil, es sociedad civil. La sociedad civil es independiente, no tiene ni papás ni mamás a los que rendir cuentas. Es que a mí me ha pasado lo mismo. Un segundito, me había pedido Ángeles Dávila la palabra y luego te la digo. Mira, yo creo que la sociedad civil, la real, se agrupa en función de un problema real. Entonces, se dan soluciones e ideas a ese problema real. ¿Cuál es el problema que tienen a su vez? Que tienen ideas y quieren manifestar posibles soluciones, pero no tienen el relumbrón la persona que lo va a expresar. ¿Se refiere usted a esto que está tan deuda que se llama liderazgo? Bueno, esa cosa tan manoseada que se llama liderazgo. Tienen dos problemas. Uno, que a lo mejor dicen, como decía doña Ángeles, que la solución que le van a decir o lo que le van a decir no le gusta a ese personaje político y el segundo, que no le añade ese marketing que yo sí estoy viendo en Facebook y dice, oye, es que viene el tío de Rafa Nadal o es que viene, bueno, ¿sabes? Entonces, el problema es que se alejan los partidos políticos de la sociedad realmente. Y esto, para mí, Núñez Feijó, que además, hombre, sinceramente, si me preguntas la opinión, que aunque no me lo preguntes te la digo, es que... No, no, dígala, con toda libertad ya usted. Que al final es un partido que busca el poder por el poder, o sea, no tiene idea de qué sociedad quiere. Otra cosa es el Partido Socialista, que sí creo que tiene clarísimamente qué tipo de sociedad quiere y que para mí es completamente nefasta, pero que sí que tiene clarísimo hacia dónde quiere llegar. Pero el Partido Popular yo creo que lo único que quiere llegar es a gobernar. Punto. O sea, le da igual. O sea, no tiene ninguna concepción de la sociedad, ni de España, ni de nada. Pasado mañana está Rajoy con esta... Fátima Bañez. No, con Ortega Lara en una manifestación a su derecha y pasado mañana pues el Partido Popular en Vasco-Hongada se está diciendo que quiere pactar con Bildu. ¿Por qué? Pues en función un poco del viento, ¿no? De lo que le puede dar votos, de arriola, de tal. O sea, el pensamiento en el Partido Popular me cuesta que lo tenga. Tiene la pasión por el poder, eso sí. El Partido Socialista, sinceramente creo que tiene clarísimamente una visión de la persona que está completamente... Somos completamente contrarios. Nosotros es la vida, la familia, la propiedad privada, la libertad, en fin, el que las clases medias y la clase trabajadora pueda prosperar y el Partido Socialista quiere el Estado del Estado controlar yo, controlar yo, que yo sea el que le da el dinero de manera que la gente depende de mí. Pero, a lo que voy es que la sociedad civil no se deja que entre en contacto con el gobierno, con los partidos políticos y eso lo que hace es que cada vez se distancia más. Ángel, ¿querías apuntar alguna cosa y luego te doy también a la palabra? es que el término que utilizamos de sociedad civil, así como tan en genérico, ¿no? como que tal, al final te tienes que plantear exactamente qué es lo que quieres de esa sociedad civil o lo que quiere esa sociedad civil. Y me voy a explicar. La defensa de los intereses de los trabajadores puede estar en mano de unos sindicatos que están completamente pagados por los poderes públicos. Y la defensa de los empresarios de la COE exactamente lo mismo. Es vuestro planteamiento porque los grandes sindicatos ahora mismo están en vuestro poder. Si estuvieran en manos de la derecha probablemente diríais que es una vergüenza. Porque son sindicatos de clase. Claro, es el problema. Son sindicatos de gambas. Yo voy a lo que decíamos antes. Es decir, si realmente el partido político y el líder político de turno quiere escuchar soluciones a los problemas de España y de la sociedad española, hombre, yo creo que es mucho mejor ir a buscarlos entre aquellos que te van a decir lo que no quieres oír. Porque si lo vas a buscar entre los palmeros de turno vas a hacer exactamente lo mismo que llevamos décadas viendo que hacen los grandes partidos políticos. ¿Eso es fácil de oír? No. A nadie nos gusta que digan Rives, te estás equivocando. Rives, lo haces mal. Rives, por aquí no. Rives, lo que me gustaría es que todo el mundo me dijera lo bien que lo hago y lo inteligente que soy. Pero la realidad es que tú te tienes que rodear o tienes que escuchar a aquellos que te dicen que tus soluciones no son las adecuadas. O a lo mejor que te dicen ahora es adecuada en este momento pero de aquí cinco años no. Y tu planteamiento a lo que íbamos, si no es gobernar por gobernar, si no es el poder por el poder, tiene que ser un proyecto de Estado a muy largo plazo, a sentido de Estado. a cuatro, ocho, quince, veinte, veinticinco años y yo francamente eso no lo veo ni en el Partido Popular ni en el PSOE. En otros partidos todavía tienen que quedar. Venga, me queda una muy rápida. Cuatro minutos que reparto entre Ana y Fernando Faneo. Vale, lo vamos a repartir. Cinco. Compartir. No, bueno, o si quiere cogerse ya los cinco después de la publicidad te doy a ti los que necesitan. La sociedad civil es evidente y sobre todo en los países democráticos es una figura imprescindible para unas democracias avanzadas y que funcionen correctamente. Que esa parte también de la sociedad civil son los agentes sociales, obvio. Que la fuerza tiene más posibilidad de negociación, claro, porque el vecino que está solo y que a lo mejor no sé, en tu ayuntamiento viene con su reivindicación desde la entorno y dice no, ahí así se manifestan cinco o cien vecinos ahí, a lo mejor ahí hay un problema. Pero una cosa es esa y otra que le paga al vecino o a los cien vecinos. Pero es que las cosas cuando se tienen que mantener igual que los partidos políticos como el tuyo al final tienen que hacer su acción y que llegan a todos los ciudadanos porque a través de las cuotas a lo mejor tampoco llegan entonces y tampoco van a venir grandes empresarios a dar dinero para financiar. Hombre, no sé, a lo mejor como herederos de ciudadanos vienen un montón de dinero a dar. Pues deberían, no, yo no te digo que venga, pero deberían. Pero a los partidos, perdón, es que estaba en mi turno, como yo antes me decías, entonces, a los grandes partidos que sobre todo de clase no llegan los grandes fondos de Izquierda Unida, venga, los empresarios dando donaciones para que llegue su programa para reflejarlo en la sociedad española porque a lo mejor no les interesa. Entonces, solo recibirían los grandes fondos que deciden a los empresarios los que reciben la financiación, si dependemos de eso. Pero es que, Ana, los empresarios también son sociedad civil y que son los que crean riqueza. Son los que crean riqueza. Vamos a hacer un referéndum a ver si estaríamos de acuerdo en pagar que los sindicatos que tenemos, digo, adoctrinados y apoltronados por el gobierno que ahora mismo, escucha, no, adoctrinos, mentira. Como la FUE de los empresarios. Según está la situación en España, ¿cuántas convocatorias de huelga les has visto convocar? Ni ninguna. Que no, que no, que a ver, que los sindicatos están para defender los derechos empresariales cuando termines, cuando termines. No le interrumpan. No, simplemente decirte y con todo el cariño y sabes que lo que te digo porque, a ver, no tiene lógica. Tú, la sociedad civil me parece muy bien que tenga sus prebendas, que tenga sus, o sea, en el marco social en el que viven, pero los sindicatos y ese tipo de formación están para defender unos derechos. Estamos hasta ahí bien, claro. Unos intereses. Si yo estoy, unos intereses y unos derechos, igual que el de la patronal, que obviamente es el de los empresarios. Mire usted, bueno, pues que cada uno se financie lo suyo, ¿no? Es que no llega a lo mismo. Bueno, entonces pasa como la... Pues entonces pasa entonces como las televisiones, señorita, ¿y por qué las... Y entonces, ¿por qué la sexta y la cuatro tiene una percepción mayor que a lo mejor otras cadenas que están moribundas y que se autofinancian con el pulmón de uno? Porque volvemos a los objetivos. A lo mejor los objetivos no ganan bien, pero los objetivos es llegar a otro tipo de... Ideológicamente que se transversan como tú eres capaz de hacerlo. Eso es un icono. Tú tienes capacidad de ver las cosas. Y con esto cerramos que ya estoy fuera de tiempo del tercer bloque. Miren, les voy a contar una 30 segundos hablando de lo que... Cuando todavía en los 80 no había más que la 1 y la 2 que además no sé si era el UHF y tal y eclosionan el UHF eclosionan pues emisoras como Antena 3 de radio cuando era libre y gloriosa hasta el pacto de los editores y tal, ¿no? Bueno, había unas zonas determinadas de Madrid donde Antena 3 no se escuchaba. Antena 3 de radio ¿por qué no? Bueno, Cusco, por ejemplo, ¿qué más da? Cusco. Tú ibas y joder, ya si vivías en Cusco era la leche porque enchufabas la plancha y te salía la cadena SER. Enchufabas en la nevera y te salía la cadena SER. Enchufaba no sé qué y luego llegaba esa cosa que no se creía nunca nadie. El EGM, esa gran mentira. El Estudio General de Medios decía la cadena SER creo que sigue siendo así Onda Cero y la COPE después o al revés. La cadena va subida con 4 millones y pico de oyentes. Dices, coño, pero si tiene 200, 300, 500 postes en toda España y todas las subvenciones públicas. Y a pesar de todo ese fue el gran milagro de Antena 3 de Radio de Manolo Martín Ferran de Antonio Herrero que en paz descanse de Vicente Zabala que en paz descanse de Gaspar Rosetti que en paz descanse también muchos desgraciadamente abortos José María García claro hay que tener pero hombre lo que dice Farego es el padre nuestro si te ayudan si te empujan un poquito pues las cosas son más fáciles y hasta aquí cambiamos de bloque y invocamos la recta final. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturehouse.es apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados enfocados a la salud el rejuvenecimiento y el control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubran las dunas Hotel Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno como nos queda media hora voy a hacer un poco de coche escoba ya del programa de la semana y de todo y la voy a repartir entonces quería yo hablar aunque sean los últimos minutos de ciberacoso por supuesto pero antes ya que tengo aquí a Dávila y aunque ya hemos tratado con profusión pues este y otros asuntos más bien el tema de las ayudas y tal pero quiero pedirle a Dávila y apelar a su experiencia en este caso no político sino profesional tu impresión sobre lo que está ocurriendo en los últimos días en los últimos días en el sector financiero te hago la misma pregunta que le hacía a Daniel Lacalle se están además mezclando bancos, entidades y cosas que no tienen nada que ver Silicon Valley Bank que era prácticamente desconocido salvo para sus accionistas pues era un banco enfocado en un sector muy determinado en tecnológicas punto com tal y cual en Credit Suisse es otra cosa ahora estamos viendo la calle ha matizado muy bien ojo, esto no es que lo vaya a financiar el contribuyente norteamericano esto lleva otro mecanismo pero claro vuelvo a decir una cosa que dije el otro día de los tres años que dejé esto no sé por qué maldita hora me dio por volver a este oficio pero decían los traders y la gente que lleva muchos años en bolsa que la confianza era fundamental para esto como para todo en la vida para que una acción un valor un índice lo que sea suba falta mucho dinero para que se pegue un piñazo descomunal o se hunda y de ahí llegamos a ejemplos como Lehman Brothers en septiembre de 2008 lo único que hace falta es un primer chispazo que corra la desconfianza la incertidumbre y que todo el mundo salga corriendo como cuando alguien en una plaza muy concurrida grita ¡Fuego! y todo el mundo sale corriendo ¿tú crees desde tu experiencia que el sistema financiero casi te diría que global corre riesgo o que esto claro las crisis lo decía la calle lo decía ayer Carmen Tomás que no es economista es periodista como yo aunque lleva décadas siguiendo el periodismo económico y financiero las crisis se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan es muy difícil de determinar pero ¿hay razones para que la gente tenga incertidumbre? yo creo sinceramente desde luego en España no y yo creo que que son casos puntuales pero que tienen una explicación y me voy a explicar o voy a intentar explicarlo muy rápido adelante son distintos bichos el Silicon Valley Bank y Credit Suisse el porqué está en la situación cada una en la que están es distinto el Silicon Valley básicamente ha hecho una gestión de balance pésima tenía los depósitos prácticamente todos eran de empresas el problema es que han subido y eso lo habían invertido todo en bonos tenían una inversión muy importante en bonos americanos ¿y cómo han subido los tipos? han subido tipos entonces las empresas dicen yo no puedo endeudarme a estos tipos pero tengo depósitos los retiro para poder pagar esos depósitos el banco ha tenido que vender los bonos del Estado pero claro si un bono que me da el 1% porque los tipos estaban muy bajos y el bono del Estado me da un 1% y por ese mismo precio alguien puede comprar ese mismo bono americano pero le da un 3% pues evidentemente vende a pérdidas al vender a pérdidas hace catacrack ¿qué le pasa a Credit Suisse? ha tenido una muy mala gestión es que hay que recordar que ha perdido 7.000 millones de euros el último año y el anterior 1.300 millones tenía una mala gestión y esas cosas se van notando ahora ¿qué es lo que hay detrás? ¿qué es el problema para mí en el que estamos metidos? que lo ha apuntado antes el economista a la calle hemos estado muchos, muchos años con los tipos muy bajos que es una manera de intervención de acero estaban interviniendo en el mercado era una intervención del precio del dinero ha habido gente o ha habido bancos que se han acostumbrado a eso cuando de repente ha subido de forma muy brusca pero muy brusca ha sido muy brusca en agosto pega un subidón los tipos brutales ¿qué pasa? que evidentemente ¿por qué? entre otras cosas la inflación la inflación ¿por qué surge? pues porque estamos tomando una serie de medidas a nivel global y Sánchez porque está metida en la agenda 2030 en la que la energía esta ecológica verde pero que no es sostenible no es rentable pues ha sustituido una energía que era mucho más barata entonces todo eso ha encarecido precios pero es que encima se está haciendo una legislación sobre los alimentos que también es absurda también han aumentado le aumenta el coste de distribución el coste de producción y encima por una serie de medidas que hay que hacer suben los precios todo eso ¿qué hace? que la inflación suba porque hay mucha demanda pero poca producción ¿qué pasa? que entonces el Banco Central dice oye la única manera de parar la inflación que es el impuesto a la clase media y el impuesto a la clase trabajadora es donde de verdad se empobrece una nación Argentina a principios del siglo XX era una de las principales economías inflación tras inflación tras inflación la misma Argentina es los países más pobres la inflación hay que pararla ¿cómo la quieren parar nada más? con subida de tipo de interés ¿qué genera eso? que todos los bancos que no han tenido una buena gestión de balance que hay pues van a sufrir ahora yo vamos y soy fiel defensor porque además he estado trabajando en el extranjero y conozco el mundo anglosajón bastante bien yo sinceramente la capacidad que hay en España y en Europa pero en España especialmente de la banca española yo no la he visto fuera por mucho que digan por ahí y de hecho los bancos americanos el Citi 100.000 millones de dólares en rescate en cash más 20.000 en avales por si acaso la banca alemana está como está o está como estaba la banca española que estaban parece en apuros la banca española lo que hizo que atacara fueron las cajas de ahorro porque no se gestionaron bien porque se metieron los políticos a gestionar entonces no se gestionaron bien no se hizo una buena gestión de riesgos una buena gestión de balance y a fris puñetas yo creo que no hay peligro para nada pero estamos en un problema en la que hay que parar la inflación por lo tanto suben tipos pero a la vez al subir tipos está tensando brutalmente el sistema financiero entonces tienen que tener cuidado porque no lo puedes o sea tú puedes hacer las cosas progresivas pero cuando de repente es como ponerse a correr si de repente no has calentado y haces el sprint te puedes partir el gemelo el espinazo seis meses sin coger hierro poco a poco y de repente te vuelves a poner el peso que tenías y claro hace catacrac aquello ha hecho bien y os pido una opinión si queréis muy rápida sobre este asunto y después terminamos con lo que yo quería hablar al final ¿ha hecho bien doña Cristina Lagarde subiendo 0,50? porque claro ayer se decía en esta mesa bueno Carmen Tomás y yo coincidía coincidía con ella si se hubiera chantado y no hubiera subido tipos ayer Cristina Lagarde en medio punto o se hubiera quedado en un cuartillo en 0,25 también podría haber trasladado un mensaje de desconfianza al mercado y eso hubiera sido muy malo tal es que esto ni quien lo sepa bueno en estas cosas efectivamente la economía es muy compleja yo creo que que ha hecho bien sinceramente en subir los 50 puntos básicos y ha anunciado que oye que posibles nuevas subidas ya irán viendo como evoluciona el mercado yo creo que es un buen mensaje pero claro el problema es que tú no puedes poner el dinero a un coste cero porque no es real se acostumbra la economía a que el dinero no cuesta y entonces cuando de repente llegamos a la realidad que la ley de la gravedad existe que las leyes de la economía existen pues entonces claro empieza a haber los bancos que se hayan acostumbrado a vivir a hacer una mala gestión gracias a esa subvención a esa intervención pues claro sufren y luego tienes no simplemente muy rápido luego tienes a los políticos nuestros ilustres en España que dicen de depodemitas que dicen que de lo de topar el Euribor claro estudia usted primero lo que es el Euribor y habla usted con claridad de que me va a usted no que lo tope luego llegas al banco pero tendrá que primero haces un curso de CCC para saber lo que es el Euribor y como se puede topar una cosa que no se puede topar que no tiene eso es un margen es un índice que te dice un tipo de de cuota o de bueno que hay uno economista que lo sabe explicar mucho mejor que yo de los bancos y aparte que es no puedes topar pero si que está claro que a ver este tipo de problemas y ya termino este tipo de problemas sobre todo por el tema un minuto y perdona porque para que no haya no haya lo que se está y la intervención que ha hecho el gobernador en la FED que creo que es también muy acertada lo que está haciendo es garantizando porque cuando hay una crisis del banco lo que hay que proteger es al cliente al depositante al fontanero que ha depositado tal lo que está garantizando lo que está garantizando es eso el accionista el accionista del banco no lo está garantizando y se va al hoyo el que está garantizando la FED y eso es lo que hay que tener la garantía de que eso gracias a Dios se está garantizando es al depositante al hombre al trabajador y dice yo tengo la confianza que he depositado ahí ahora no me lo vayas a quitar eso es lo que se está garantizando el accionista vamos se va al hoyo que el tiempo como los recursos en el que hoy son limitados ¿cómo lo viste Rives? pues mira yo lo veo desde el punto de vista que nos afecta a las administraciones locales eso le iba a preguntar porque ustedes también son administradores ustedes tienen una pasta no sabe usted el roto que se hace a cualquier administración pública con la subida de tipos mire que lo venía yo pensando es un roto considerable y enorme porque entre todas las cosas además todas las administraciones públicas tienen cierta tendencia y más las administraciones locales que insisto que el melón de la financiación local se debería de abrir de una vez por todas ese cintán señor Fijó por favor pero llevan ustedes desde la fe este rollo o sea rollo en el mejor sentido lo llevo yo escuchando desde hace 25 o 30 años cada vez que iba a una asamblea de la Federación Española de los municipios y provincias y daba igual que fueran los del PSOE los del PP decían lo mismo decían no tenemos dinero no tenemos dinero y además se nos abocan un montón de competencias que yo creo que tampoco deberíamos de tener nosotros claro y que hacen las administraciones locales pues cualquier vecino se va al banco y pide créditos y claro que pasa que los créditos que pide una administración local pues son normalmente a muy largo plazo normalmente son con índices de Euribor y ahora mismo estamos observando unas subidas brutales que hace que se te rompan los presupuestos de una forma total Ana Ruiz dígame que los bancos son malos y unos avaros o dígame lo que quieran no pero por contestar a Juan hombre que meta Argentina se le olvida la historia de Alemania ese temor que tiene y que han tenido y de hecho condicionan toda la política europea en función al temor que tienen a la inflación y los bancos alemanes se han podido salvar en la anterior crisis la de 2008 hasta el 2011 gracias a presionar a un país como fue Grecia se salvaron todas esas banca francesa y alemana gracias a dejar a Grecia en una situación lamentable en la nueva situación es que eramos los pigs eramos los pigs en cualquier era un desastre en cualquier en cualquier ¿me refiero a un desastre? nadie lo va a decir ya pero los créditos se podían haber dejado es lo que ha dicho el señor Biden lo que va a decir Juan una cosa es el accionista y otra cosa es el depositante y lo ha dicho Biden también en su discurso hombre si usted juega al bingo pues no le voy a rescatar si ha tomado una opción y pierde ese dinero entonces había decisiones de los bancos en esos momentos que era un riesgo y si ha sido un riesgo ha sido un riesgo no se puede rescatar con dinero público los bancos americanos es verdad que recibieron dinero público pero lo devolvieron y con intereses en España estamos todavía esperando los 60.000 millones que se fueron a las cajas se fueron a las cajas de los políticos en las cajas tengo que cerrar tengo que cerrar tengo que cerrar el tema porque me quedan 12-13 minutos y se los voy a dedicar a don Lucio Muñoz Lucio como estás perdona porque nos hemos calentado con lo de los bancos y sé que llevas varios minutos en el back stage muy buenas noches buenas noches don Eurico no se preocupe escuchando atentamente a los asistentes a su programa encantado de haberlos oído y una conversación muy interesante a su disposición don Eurico bueno no hombre quería preguntarte porque además sé que te has estudiado y vi en profundidad y a fondo el tema yo quería dedicarle aunque fueran 10-12 minutos al final del programa a hablar del ciberacoso de algo tremendo violaciones agresiones sexuales abusos etcétera bueno no hace ni 15 días que saltó a los medios un hecho terrible terrible no voy a entrar en detalles porque es que son tremendos bueno 6 menores 6 niñatos de 13-14 años que cogen a una chica de 11 años en un centro comercial de Badalona la meten en un cuarto de baño tal hoy esta mañana y he dicho pues que no lo había escuchado lo he oído esta mañana al mediodía han detenido a un Menda presunto de momento de 23 años que a través de unos videojuegos una historia online tal pues yo porque no tengo edad pero he tenido gente en casa no mucho más joven que yo que jugaba al Call of Duty a estas cosas online y estaba bien pues se conocía gente desde un tío de Australia hasta otro de esos del Rey Católico que había captado a un niño de 14 años con el mismo fin las redes y todo lo que es las plataformas online se han convertido en un arma de destrucción masiva don Lucio para este tipo de delitos que según y ya le doy la palabra el Ministerio del Interior datos que me he tomado la molestia de consultar esta mañana solo en 2022 este tipo de delitos ha crecido un 72% lo cual es una puñetera salvajada bueno yo creo que habría que distinguir algo que no hace el Ministerio del Interior el Ministerio del Interior solo sale a datos datos que no dudo que sean reales pero si son parciales sobre todo subi generis ambiguos y acorde a los intereses del gobierno y sus socios habría que distinguir entre delitos cometidos contra menores es decir los menores en este caso serían víctimas el 50% de estas víctimas son menores de todos los delitos de índole sexual pero también habría que analizar analizar el incremento de delitos cometidos por menores es decir en calidad estos delincuentes estos menores actuarían en calidad de delincuentes de delincuentes sexuales han crecido un 169% a partir de 2013 por tanto habría que hacer dos análisis uno menores en calidad de delincuentes sexuales y menores en calidad de víctimas al margen de ello don Urico yo creo que bueno pienso que habría que hacer pues un análisis más profundo de todos estos datos extraídos por el por el ministerio interior y mi resumen es el siguiente este incremento brutal de la criminalidad global de la tasa de criminalidad en España y en concreto de la tasa de criminalidad sexual de delitos de índole sexual pues se deben a tres factores fundamentales a tres a tres factores clave es decir son los siguientes primero las leyes evidentemente favorables al delincuente que hay en España por este por este proceso garantista que se ha seguido siempre en el asunto legislativo también las políticas del ministerio de igualdad las políticas del PSOE del ministerio de igualdad y la inmigración ilegal estos tres factores desde mi humilde punto de vista son la clave de este incremento brutal de los delitos de índole sexual te agradezco tu análisis y te envío un abrazo gracias Lucio Muñoz un abrazo para todos voy a hacer una ronda muy rápida me quedan exactamente cuatro minutos ya lo lamento ahora tenéis un minuto cada uno bueno vaya por delante mi opinión yo es decir donde vas manzanas traigo yo quería hablar del ciberacoso no de la inmigración y de en fin circunscribámonos al ciberacoso porque el resto me parece que estaba al margen de lo que yo de lo que yo he planteado ciberacoso y como las redes y las plataformas online se han convertido en un arma de destrucción masiva y como por mucha voluntad legislativa que haya de los estados o de la unión europea es muy fastidiado porque claro porque siempre la tecnología va por delante te voy a contestar pero si haciendo uso de mi libertad también no puedo dejar de que esta denuncia sobre todo por estas palabras que ha tenido el anterior interviniente sobre que es para mi delito de odio declarar señalar a los trans a los feministas y a la inmigración como responsables del incremento le he corregido le he matizado no me arrimes mucho el toro al caballo no sea que nos vayan a intentar esas declaraciones son muy graves claro el caso de la manada esa menor son españoles menores pero españoles y además de una etnia a las que Vox suele pedir el voto ¿a qué tiene que ver Vox en esto? porque es que ya joder si ya lo mezclamos todo no lo líes 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 pero es que yo no pronuncio es de Vox es que no lo sé sí lo es entonces por eso lo hago tú eres del PSOE quiero decir que tiene carne igual pero bueno pero como ha hecho un alegato muy ligado al partido tienes el carne del PSOE vamos a no enredarnos vamos al ciberacoso que ya le matizaron que tenía que matizarle que no es delito de odio si él ha hecho una afirmación sobre Irene Montero que me parecía inaceptable y que le he matizado porque el juez tiene la mala costumbre siempre y aquí hay mucha gente que a veces es muy suelta y tal de ir a lo que se ha dicho y a lo que no se ha dicho no me refería a Irene Montero sino señalar colectivos trans, migración y feministas señalar colectivos tú también has hecho Vox pero vamos al ciberacoso en cualquier caso ciberacoso difícil cuando las empresas pueden estar en cualquier lugar del mundo y te puedes conectar a cualquier home a cualquier dirección muy difícil muy difícil pero para eso se necesitaría pues desde todos los países tener una regulación para poder evitar esto y poder desde los diferentes países poder toparlo pero es que los adolescentes entran a ver plataformas de pues eso pornográficas y que entienden las relaciones sexuales con una visión un poco deformada entonces pues bueno Ángela Ribes dos cosas primero hombre yo creo que cada uno es responsable de sus palabras no de las palabras que digan otros eso es evidente porque yo empiezo ya a estar hasta los en fin hasta lo voy a decir hasta las hasta las narices de no tanto de oír de oír cosas que que están fuera completamente de lugar y en algunos casos poder encuadrarse en algún tipo de hablar sino de que luego le intenten encalobar a uno la responsabilidad es decir aquí gracias Ángeles cada uno responsable de sus palabras coño ya está Antonio dato mata relato es decir yo que soy persona que le gusta buscar las causalidades y y las casualidades y las casualidades hombre yo creo que hay afirmaciones que son muy difícilmente sostenibles y me voy a explicar es verdad que el hecho de que ahora todo el mundo tenga un móvil con capacidad de hacer fotografías o con capacidad de hacer vídeos hace que tengas una facilidad para según qué difusión de según qué tipo de comportamientos pero no creo que esa sea la causa de que haya un aumento precisamente también es verdad de las agresiones ni mucho menos uno puede ser malo pero si le das un cuchillo es peor claro es decir la herramienta es la que es el cuchillo jamonero sirve para cortar jamón pero con unas malas manos sirven para hacer muchísimo daño así es dicho eso yo creo que aquí en este caso concreto del cual habíamos hablado aquí hay dos temas que para mí son muy importantes el primero insisto que una persona coja y grave una agresión un acoso algo y después lo difunda pues aquí la culpabilidad es del que lo ha grabado y del que lo está viendo y no está diciendo nada y no denuncia muy bien y es que el problema aquí no era solamente este entorno de preadolescentes que lo estaban haciendo sino los padres que lo habían visto y que hoy se callaron y luego el entorno del colegio del instituto que hombre había denuncias y que también se callaron entonces al final la responsabilidad es de todos y como es de todos se diluye y eso es un problema estoy fuera de tiempo me interesa mucho la opinión del letrado y de Juan de Dios Dávila un minuto para cada uno y nos termina nada simplemente no lo voy a agotar el minuto creo que es una cosa que aparte de lógicamente el beneficio que tiene las redes sociales en cuanto a la comunicación y demás tiene el mismo riesgo que beneficio tiene es decir y como lo emplees pues servirá para una cosa o para otra y la vulneración de ese tipo de medios que ahora mismo son vitales para poder que haríamos nosotros sin tener un móvil sin tener un whatsapp o sin tener un tiktok o sin tener una plataforma esto salva vidas también en los terremotos salva vidas exactamente de gente que a lo mejor está enterrada o que se ha habido un terremoto y tal y se le puede localizar o que se queda tirado en la autopista tantas cosas tantas cosas don Eurico pero sí que es verdad que yo creo que va un poco también en la educación que reciban las personas que van a manejar ese tipo de medios es decir que como sabemos en la familia es donde el primer núcleo en el que nos educan a saber manejar o a tener que saber manejar y los padres yo creo digo los padres los menores son responsables de lo que muchas veces atacan sus hijos está claro está claro Dávila le dejo el minuto de oro remáteme como mejor quiera no se será de oro pero estoy en la misma línea porque creo que aquí lo que se muestra es una crisis de humanidad y una crisis de humanidad porque los principios que se están y de valores y de valores que realmente se está se está formando hoy en la sociedad pues claramente generan es decir para una acción tiene que haber antes un pensamiento y ese pensamiento se funda en un principio de cómo me debo de comportar entonces si vamos a las causas el problema que está latente es que se están dando una formación unos valores unos principios completamente aberrantes que llevan pues a la crueldad que lleva a la crueldad que lleva a la vejación que lleva bueno pues a estas situaciones en las que cada vez desgraciadamente menores están realizando prácticas completamente aberrantes y probablemente no terminan de darse cuenta de lo aberrante que son probablemente cuando cumplan más años pero es una formación que desgraciadamente se están dando no es importante la familia pues fíjate lo que está pasando no se considera que los derechos tienen acargado las obligaciones pues fíjate lo que está pasando hasta aquí hemos llegado Juan de Dios Dávila muchísimas gracias Fernando Fanego Ángeles Rives y Ana Ruiz muchísimas gracias también a todos ustedes seguro que el lunes volvemos ya en condiciones físicas óptimas al 120% cuídense buen fin de semana y hasta el lunes Música Música Música